Tiempo. Queridos amigos, estamos en el sector de los datos del tiempo. Comenzando una nueva semana, 76% los vientos, la humedad relativa en el ambiente y los vientos que soplan del sur a una intensidad de 17 kilómetros por hora. Ha cambiado el clima para hoy lunes, 14 grados la temperatura actual en Santa Cruz de la Sierra. La mínima fue 12, la máxima llegará hasta los 26. Tenemos un cielo principalmente nublado, abrigarse antes de salir de casa en estas últimas semanas de clases antes de las vacaciones de invierno. En Montero, por ejemplo, al norte 16 grados la temperatura actual, la mínima fue 15, la máxima será de 27. Han bajado las temperaturas en gran parte del departamento y es lo que estamos observando hoy lunes. En Camiri, por ejemplo, al sur 15 grados la temperatura actual, la mínima fue 14, la máxima será de 21. Haciendo nuestro recorrido, llegamos hasta las familias de Valle Grande en la zona 11 grados. Registramos en la madrugada 13 grados a esta hora, la máxima llegará a los 23. Por favor, les pido que me acompañen en este 17 de junio. Este es el panorama en Roboré. Temperatura actual 22 grados en la zona. Tenemos un cielo despejado 20 grados, la mínima, la máxima llegará hasta los 31. Seguimos y así es que les mostramos cómo despierta hoy San Ignacio de Velasco. 20 grados teníamos comenzando este lunes. 21 grados, marca el termómetro hasta el momento, la máxima llegará a los 31 grados. Gracias por despertar con nosotros a todas las familias que nos ven en Puerto Suárez. 21 grados teníamos en la zona en la madrugada. 22 tenemos hasta el momento y para esta tarde una tarde calurosa con 32 grados. Atención, Santa Cruz de la Sierra, cómo continuará la semana, cómo estarán los datos del tiempo. Contarles que el martes la mínima será de 15 grados, la máxima de 29. Miércoles con lluvias, 14 grados en la madrugada, 19 por la tarde. Para el jueves la mínima será 16, la máxima 25. Para el viernes, feriado, 18 grados en la madrugada, 29 por la tarde. Subiría un poco la temperatura. Sábado, 19 grados al despertar, 29 por la tarde. Gracias por acompañarnos, amigos. Gracias a Salsas Gris, gana uno de los 14 premios de 50 mil bolivianos porque San Juancho te hace.